ahora. México es en este momento el tercer país con más muertes relacionadas con el covid diecinueve. Buenas tardes, les saludamos, Gilberto Dorrego. Y Lisset López, gracias por acompañarnos. Nuestra compañera Mar González nos explica si la cercanía con Estados Unidos tiene algo que ver con estas cifras. Adelante Mar, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los expertos en la salubridad aseguran que ambos países tienen un problema muy grave. Estados Unidos cuenta con el mayor número de casos positivos del coronavirus y con una influencia política y para ganarle la batalla a la pandemia debe de haber un control de migración. Las altas temperaturas no le impiden cruzar dos veces por semana a Tijuana. Visito mis tíos. Karina no sale sin mascarilla, pero hay algo que le preocupa. Cuando va uno caminando por la calle, varias personas no llevan el cubrebocas y pues aquí casi miro que la mayoría sí lo usa. El 21 de marzo se implementaron una serie de restricciones que limitarían el paso por las fronteras a solo viajes esenciales de norte a sur. Aquí en México no han querido las autoridades sanitarias ni siquiera considerar que el control de la migración y del tránsito dentro del país pudieran ser medidas útiles de control epidemiológico. Estados Unidos tiene 152 mil 940 fallecimientos y más de 4 millones de casos positivos, colocándolo en el primer lugar como el país con mayor número de infectados. Luego le sigue Brasil con 675 mil 545 muertes y más de 2 millones de casos confirmados. El problema principal es que Estados Unidos sí hace un número bastante significativo de pruebas diagnósticas. Entonces, los números que tienen en cuanto a personas infectadas de COVID en Estados Unidos es bastante más acertado que el que tiene México. México se coloca en el tercer lugar con 46 mil defunciones y 416 mil 179 confirmados. Ahora, ¿esto es cierto? No, seguramente no. Es que los números de México están muy subestimados. La doctora asegura que una pandemia se controla a base de vigilancia, contención, control migratorio y mitigación que implica utilizar un cubrebocas, lavarse las manos y evitar aglomeraciones, pero algunos líderes políticos no lo ven así. Me voy a poner un tapabocas, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Los expertos indican la salud y la política son dos temas distintos. Esto no es un problema político y es una desgracia que tanto ustedes en Estados Unidos como nosotros aquí en México tengamos presidentes que hayan hecho esto tan, esta situación tan desatinada de querer politizar la pandemia al extremo de sugerir medidas que son peligrosas, peligrosas para la comunidad. Convirtiéndose en una influencia política. Y aquí en México parece que tomamos ese ejemplo. El presidente de Estados Unidos dice muchas tonterías relacionadas con la pandemia. Nuestro presidente aquí en México sigue su ejemplo y hace lo mismo. La verdadera solución según los expertos está en nuestras manos. Utilizar un cubrebocas, evitar aglomeraciones y lavarse las manos para que juntos podamos salir de esta pandemia. En San Isidro, Mar González, Noticiero, Telemundo 20. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!